Don David, para que me grabe, por favor. Ya quedó exhibida Denise Dresser al confundirse con Richard Gerd y Gerardo Ruiz Esparza para tratar de golpear a López Obrador. Ya quedó exhibido Joaquín López Dóriga al intentar golpear al gobierno de López Obrador con una manifestación de Argentina, asumiéndola como de México. Ya queda exhibido Jorge Berri por asumir que las cosas que lee y que ve en redes sociales son verdaderas. Regresemos al caso de Broso antes de entrarle a las noticias. El viernes, en este segmento muy bueno, por cierto, que se llama Debatitlán, en el que participan cuatro periodistas más, Broso, en su personificación de Broso, Víctor Trujillo, entre otros está Julio Hernández López, Julio Astillero, quien ha dicho abiertamente que es amigo de Broso. Está Sabina Berman, me encanta leer a Sabina Berman. El viernes, Julio Hernández López pone contra las cuerdas a su amigo. Porque le pide pruebas, le pide que compruebe que en efecto las mañaneras son una preproducción, que están arregladas, que están sembradas las preguntas. Broso, como león enjaulado, buscó defenderse a como dé lugar de cuestionamientos tan claros y básicos de los periodistas. Si Broso dice que hay una preproducción en las mañaneras, pues muestra las pruebas. Y así se lo pidió Julio Astillero. Y la respuesta que da Víctor Trujillo es verdaderamente lamentable. No, pues es que mis fuentes me dijeron, pero pues estoy buscando las pruebas. Uno no puede salir al aire a decir una barbaridad o hacer una acusación de gran calado sin tener los pelos de la burra en la mano. Y es precisamente su amigo Julio Astillero, a quien hay que decir con todas sus letras. Muchos lo han criticado injustamente y no porque sea mi amigo. A Julio tengo años de admirarlo y de respetarlo. Además, amigo. ¿Qué pantalones de Julio de ir al terreno de Broso y de plantearle al dueño del circo que dé las pruebas? Y creo que queda exhibido también, Broso, como parte de esta... Pues no sé si sea campaña orquestada, porque además él dice que los ataques que se le vinieron encima, me imagino que también nos incluye a nosotros, porque se viralizó uno de nuestros videos, Toño, son ataques orquestados. Mira, Vicente, la realidad es que se vale decir que uno tiene fuentes y que son fuentes privadas, que son fuentes anónimas. Déjame hilar la idea para que no parezca que estoy defendiendo a Broso, porque no lo estoy defendiendo, no tiene nada que ver. En el periodismo sí tiene que ser. De hecho, el Código Penal Federal establece que si uno demuestra tener una cédula de periodista o de comunicador, se puede reunir, por ejemplo, con criminales para obtener, vamos, sus declaraciones, ¿no? Y no enfrentaría ningún tipo de proceso penal al respecto. Esa es la realidad. Una situación que surgió, vamos, para el derecho mexicano, cuando Kate del Castillo se entrevista con el Chapo Guzmán, con Joaquín del Chapo Guzmán y una Kate del Castillo que, pues, obviamente no podía comprobar que era periodista, por decirlo así, ¿no? Ahora, en México, si uno tiene una fuente, una fuente anónima puede proteger a su fuente. Y en cualquier proceso penal o de lo que sea, podría, el periodista puede decir, yo no puedo revelar a mi fuente y la ley lo respalda. Acá en Estados Unidos también, eso ocurre siempre. Eso tiene que, y tiene que ocurrir, porque, vamos, tenemos que proteger a nuestras fuentes. Entonces, si esto que dice Víctor Trujillo, de que tiene muchas fuentes y que es mucha gente la que se lo ha dicho, pero son fuentes anónimas, fuera verdad, pues lo hubiera dicho desde el principio. Esta es una preproducción. Evidentemente es una preproducción porque ya me lo habían dicho a mis fuentes. Esto viene a respuesta de después de que es cuestionado por un Julio Hernández López, Julio Astillero. Oye, Toño, pero una cosa es que te diga una fuente. A mí me dicen muchas cosas mis fuentes. Oye, hay corrupción aquí, hay corrupción allá, ta, ta, ta. Le digo, ayúdame a corroborarlo, ayúdame con las pruebas. No puedo salir al aire a decir, en Pemex aquí, o en la aduana allá, o este cercano a López Obrador está metiendo nada. No puedo hasta que yo no tenga las pruebas. Rigor periodístico. Ceci, ¿cuántas veces nos llaman todos los días, todos los días, para darnos una información sin tener, o sea, que son fuentes, información sin sustento? Muchas gracias. Ahí escucharon a Ceci de decir eso. Tenemos nosotros que sustentarlas de cierta forma. Eso es el rigor periodístico. Todos los días nos llaman para decirnos alguna cosa, ¿no? Haciendo una denuncia. Tenemos que, verdaderamente, por supuesto que los escuchamos, pero si no tenemos pruebas con esas denuncias, no podemos darlas a conocer. Es rigor periodístico, Broso. Pero como, Vicente, el problema aquí, el problema absoluto aquí, es que Broso, pues, es un personaje, ¿no? O sea, es Víctor Trujillo, Broso, ¿no? Y además está rodeado de periodistas, de colaboradores, que hacen lo que él critica porque presuntamente está ocurriendo en las mañaneras. Tiene a periodistas aplaudidores. Tiene a focas aplaudidoras en su programa, Broso. Que incluso intentaron, de alguna manera, incluso hasta atacar a Julio Astillero, a Julio Hernández López, quien, con toda la firmeza y el rigor de un periodista, le dice, no se trata de decir, sino de probar. Y quiero que escuche esto que quedará. Yo le pedí a Toño que lo grabáramos, que lo guardáramos, porque estoy sentado esperando a que Broso presente las pruebas, porque si presenta las pruebas, escuche lo que estoy diciendo. Yo me disculpo con Víctor Trujillo. Y junto a Víctor Trujillo y a Broso, si él presenta pruebas, me voy con todo contra los responsables de hacer una preproducción de las mañanas, porque también nos estarían viendo la cara de pendejos a nosotros. Que jugamos a hacerle de periodistas independientes y alternativos. ¡Nótese mi sarcasmo! Sí, sí, porque verdaderamente, yo se los voy a decir, el proceso para que yo pudiera obtener mi credencial de acceso a la mañanera, advierto que estaré muy pronto por ahí, pues no fue de un día para otro. No fue que yo llegara y les dijera, ¡Ay, soy Antonio Ruiz! ¿Me pueden dejar pasar? No, 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 tuve que demostrar mi trayectoria, etcétera. Tuve que mandarles esos documentos que me pidieron, ¿no? Esa es la realidad. Fue todo por correo, sí, porque estoy en Estados Unidos. Pero pues fue un proceso, ¿no? Entonces yo también, si esto es una preproducción, me siento absolutamente agredido, indignado directamente. Pero que muestran las pruebas. Si no es una preproducción, entonces... Que se disculpe. Pues ya que Broso agarre esto, mira, que Víctor Trujillo, ya no voy a decir Broso, que Víctor Trujillo agarre su peluquín, este que usa, lo tire a la basura en su programa y diga, ¡Adiós! Granito de arroz. Aquí está parte de lo que se discutió. No sé si puedas darle un poquito hacia atrás, Toño, a ver si se escuchan las... A Julio Astillero. Vamos a ver y escuchar esta parte, por obvias razones. No quiero que Broso vaya a decir que nos colgamos de su programa. No le voy a mostrar las imágenes. Solamente el audio por cuestiones de derechos. Somos muy respetuosos. Pero para nosotros, aquí está el meollo del asunto. Broso, dice que le dijeron. Pero no hay pruebas. Muy bien. Esa es una de las cosas. Y la otra que es... A mí me parece que ahí reside buena parte del asunto. Es la gente que se siente ofendida por la utilización de decir que es una masa ignorante a la cual se le puede vender mierda, inclusive. Entonces, yo creo que vale la pena analizar de una manera puntual este asunto con la venia del anfitrión. Fíjate que... Fíjate que... Lo agradezco y me parece muy bien. Es más, el programa que hiciste de Broso en tres planos lo seguí con mucha atención y con mucho gusto. Y te lo agradezco. Y de veras, fui especialmente atento con todo lo que dijiste. Porque además siempre lo dices bien y siempre piensas bien. Hay nada más dos cosas que vale la pena aclarar como una semana después. Porque lo que yo tenía que decir, ya lo dije. Ya lo contesté y me sostengo. Tal cual. Nada más una precisión. Lo que yo dije del montaje, desde luego que tenemos fuentes. Lo sabemos. Nos lo han dicho. Fuentes que me reservo. No solamente del ámbito de la fuente de La Mañanera. También de la fuente de Morena. Y tenemos nuestras fuentes y hemos ido puntualmente porque el aseverar que es un montaje preproducido La Mañanera no fue de un día para otro. Fueron semanas de ir comentándolo todos los días para decir, hay que fijarnos en esto. Ojo con esto. Vean la pregunta aquella. Vean la colocación de las personas. En ese momento, mucha gente que no está de acuerdo con lo que está pasando ahí, nos empezó a contactar. Así pasa. Así. ¿De parte de quién? ¿Quién coordina? Papá, gracias, 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 gracias. ¿De parte de otras instancias fuera de la fuente de La Mañanera? También. Pero es una interpretación. No. Sin pruebas. No, no, no. Ahí están las fuentes, desde luego. Las pruebas, desde luego, que se están adquiriendo. Claro que sí. ¿Y las vas a exhibir? Pero claro. Si no, ¿de qué se trata? Si no, ¿de qué se trata? Está bien. Esa es una aclaración para decir, quien todavía no crea que está mañando eso, este, bueno, está bien. Con mucho gusto llegará el momento de todos esos documentos que estamos adquiriendo, que estamos consiguiendo, que nos están filtrando. Desde luego, que con mucho gusto ustedes serán los primeros en conocerlos, ¿no? Nuestras fuentes no las vamos a revelar. Pero son gente toda muy confiable y muy cercana a todos esos sucesos. Y la segunda cosa que hay que aclarar después de una semana es que le dijiste a la gente. Exacto. Es que le dijiste a la gente. Primero le dijiste perrada, perrada le he dicho siempre. Sí, así es. Pero hay un contexto que pudieron... Tampoco le voy a servir a quien sin censura para lavarle la cara a Broso. Ya lo dijo en su programa. Pero creo que esto es importante, Toño. Esta es una admisión de Víctor Trujillo que lo que dijo fue por lo que le dijeron. Pero que tiene pruebas. No tiene las pruebas en la mano. Pero que las presentará. Ojalá. Y que las presente pronto. Porque si es rápido con la lengua, que sea rápido también para presentar la acreditación de sus dichos. El sustento de sus declaraciones. Está cabrón así, Toño. No, exactamente, ¿no? Y la verdad es esa. Presentaremos las pruebas. ¿Cuándo? ¿Ya las tienen? No, no sería mejor presentar un reportaje así como lo hace el New York Times, como lo hace el Washington Post, como lo hace el periódico El País, de España, o Le Monde. ¿No sería mejor presentar una investigación ya hecha, ya con todos los pelos de la burra en la mano, como decimos aquí en Sin Censura? Pues es que lo hace por la polémica, por la controversia. Es más, se me hace, Toño, que se calentó la plancha por lo que le han dicho, pero que pruebas no tiene en la mano. Pues no. Ahora, ahora buscará recabar las dichosas pruebas. Yo también estoy a la espera de eso, cabrón. A nosotros, como somos independientes, ni somos matraqueros, ni somos golpeadores a sueldo, ni somos chayoteros, a nosotros también nos interesa que se dé a conocer si es que se tiene, si hay algo que se tiene que dar a conocer. Claro. Punto. Y si no, que se disculpe, cabrón. Que se disculpe porque no todos somos iguales. Porque hay medios como Sin Censura que tiene a su corresponsal que muy, vamos a ponerlo de esa manera, que muy humildemente desde nuestra trinchera buscamos hacer las cosas de diferente manera. No a la López Dóriga, no a la Jorge Berri, no a la Denise Dresser, no a la Broso. Y si a todos nos quieren meter en el mismo saco, ya sea por una fotografía que retuitea el expresidente Felipe Calderón o porque nos llaman youtubers a todos, no, chinguen a su madre, no lo vamos a aceptar, punto. Y nuestra invitación, nuestro enojo, nuestra indignación, ni siquiera es, porque así lo toma mucha gente que quede claro, ni siquiera es porque se trate de algún tipo de posible difamación o ataque en contra del gobierno Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues es muy su rollo, si lo quieren hacer. Que ellos se defiendan, que Comunicación Social haga su defensa, es un pedo. nuestra indignación es porque nosotros sí hicimos un trámite para poder estar ahí en las conferencias mañaneras, mis compañeros han estado en esas conferencias mañaneras muchas veces, nuestro compañero Rafael Herrera está ahí todos los días, Vicente Serrano ha estado muchísimas veces ahí y pues simple, eso de decir que es una preproducción pondría como actores a todos los corresponsales de la fuente que están ahí, todos los corresponsales de la fuente que están ahí, no. No, 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 solamente somos un grupo selectivo, me incluyo para que luego no vaya a haber ardor, somos un grupo selectivo de focas aplaudidoras, pero como, los grandes medios como Milenio, Azteca, Televisa, MBS, Radio Fórmula, no, esos sí son ejemplares, honestos, cabrón, aquí estamos pinches jugados. Es que el silogismo de Víctor Trujillo en su personaje Broso se cae, yo sé que lo estás dando como esta, como una burla hacia él, haciendo con el sarcasmo que se necesita en estos momentos evidentemente, pero el silogismo se le cae, si realmente es una preproducción pues no serían algunos sí y algunos no, él mencionaba hace algunos días que se trataba de Lor Molecula, de Carlos Pozos, de Sandy Aguilera, de nuestro compañero Omar Colvera, periodista, que eran específicos corresponsales los que son parte de esa preproducción. Yo creo que no podría ser unos sí y otros no, el silogismo se cae, o sea, si es una preproducción pues es una preproducción de todos, ¿no? Bueno, dejémosla hasta ahí mi querido, antes de que se me olvide, cuidado con las fake news, cuidado, y...